De todos los presos que hay en el mundo, la mitad están solo en los Estados Unidos y encima las cárceles son negocios, con lo cual no hay ningún estímulo para que haya menos presos en el futuro de los que hay hoy. Y por supuesto, de hecho, la teoría penal ha intentado, sobre todo los teóricos penalistas italianos y alemanes, han intentado reconvertir esa idea a partir de la segunda mitad del siglo XX en que la cárcel no es para castigar, sino para intentar la reinserción social y para proteger a la sociedad temporalmente de quien no está en condiciones de vivir en sociedad hasta que pueda ser reinsertado. Lo que pasa es que, salvo en excepciones en las cuales ese éxito no es exclusivo del sistema penitenciario, sino que responde a un éxito de un cambio en toda la sociedad, eso no ha funcionado. Y de hecho, las cárceles siguen siendo un castigo para la sociedad, además. Las cárceles hoy en día, donde son un castigo para los presos, son también un castigo para la sociedad, demostrando el fracaso o cómo quedó en letra muerta esa teoría de la reinserción, ¿no? Porque, y tiene que ver con, o sea, con lo que vos hablas de la ingeniería social, ¿no? Quizás de la estructura y de la conformación de una sociedad, ¿no? Efectivamente. Los países nórdicos, Holanda, Bélgica, países que redujeron enormemente su población carcelaria, lo hicieron a partir de una reconstrucción de su sociedad como un todo, es decir, como viven los presos y no queremos que sigan siéndolo, es como tenemos que asegurarnos que viva el resto de la sociedad. No nos alcanza con modificar a los presos, porque los tenemos que reinsertar a algo que les funcione a ellos y que nos funcione a nosotros, ¿no? Sí, sí.